El candidato a la gobernatura por Veracruz del PRI de la coalición para rescatar a Veracruz, Héctor Yunelanda, en un encuentro regional con Movimiento Ciudadano en Coacintla, Veracruz, dijo que tiene más propuestas de las que tienen los candidatos de los demás partidos, y con un gran compromiso con los veracruzanos. Hasta hoy vimos la fortaleza del Movimiento Territorial en apoyo a nuestra candidata, diputada Pati Berlín, y a un servidor Héctor Yunelanda para gobernador. Pero ayer lo viví en Tecolutla, en Gutiérrez Zamora, estuve también en Perote, estuve en Atzalan, estuve en Tlapacoyan, hoy estaré en Papantla. Es decir, hay un ambiente que tú lo puedes percibir en la gente y una cara de derrota de los de frente. Muchas gracias por la entrevista, gracias por cubrir estos eventos, y gracias por adelantarles desde ahora que vamos no a ganar, vamos a servirles. Yo no voy por un triunfo. Para mí, lo que me va a permitir celebrar es cuando termine mi gobierno y diga que valió la pena para ustedes que yo fuera su gobernador, que les devolví a ustedes la seguridad, que generé 91 mil nuevos empleos, y que aquí en mi gobierno hubo transparencia y hubo honestidad. Ese es mi compromiso. Les pido humildemente que voten por un servidor el 5 de junio. Agregan a entrevista que está listo para ganar el próximo 5 de junio. Todas las encuestas de todos los periódicos nacionales y centrales nos ponen en primer lugar en las encuestas. Incluso el periódico financiero a nivel nacional, que nos llegó a poner 11 puntos abajo hace un mes, hoy reconoce que vamos arriba del FAPRD por más de 60 mil votos. Y de Morena, un cuarto de millón de votos. Significa que va a ser una gran victoria la de este próximo domingo. Nos adelantamos a decirlo, pero sí no pedimos que la gente se confíe. Damos que los monstruos salgan primero a votar que todos. Con una agenda de actividades en municipios de la zona norte, el candidato visita a las 14 etnias y con el Consejo de Abuelos Totonacas en Papantla, Veracruz. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.